Bueno chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, segundo vídeo de la temporada 23-24 y no dejamos las presentaciones de lado porque hoy vamos con una faceta más que importante Sí, donde va a suceder la magia tanto en Youtube, tanto en Twitch, tanto en redes sociales Sí, hoy os voy a enseñar mi setup y este no es el típico vídeo de setup donde os enseño todo el decorado y todas las pijadas, no Quiero que sea un vídeo práctico para gente, si tú lo estás viendo y quieres empezar un proyecto de estas dimensiones o de este calibre en Youtube y en redes sociales tengas unas pequeñas pautas, unas pequeñas direcciones por donde tirar a la hora de comprar material y herramientas Evidentemente este es un canal pequeño, es un canal diminuto, bueno todos lo sabemos Pero bueno, paso a paso hemos ido profesionalizando dentro de lo que cabe, de cómo empezamos Empezamos con un portátil grabando prácticamente con el móvil, ahora tener esto que os voy a enseñar que no es la leche en verso, pero bueno, dentro de lo que cabe, dentro de las limitaciones propias y de lo que es el canal pues es lo mejor posible Evidentemente empezamos con el ordenador que es la pieza más importante de todo el setup Hay que decir varias cosas Primero, no es un ordenador de la NASA, no es un ordenador que podría tener Ibai, que podría tener TheGrefg, que podría tener los streamers y youtubers más famosos del panorama nacional e internacional Pero es un ordenador que para lo que necesito yo, que es para edición de vídeo, edición de foto y streaming va que ni pintado Evidentemente esa la primera limitación, la segunda el presupuesto Evidentemente no tenemos un presupuesto tan bollante como para tener una máquina de la leche Y tercero, que cuando adquirí este ordenador pues estaba saliendo del COVID y bueno, pues todos sabemos las limitaciones que ha tenido el COVID a la hora de obtener pues microchips Tanto procesadores, tanto gráficas especiales, tanto pues bueno, elementos informáticos que han estado bastante limitados Es un ordenador que compré en octubre-noviembre de 2021, que me dijisteis alguna que otra tienda, lo puse en su día por Twitter Y bueno, pues me recomendasteis tiendas, me recomendasteis modelos, etc. Lo cual pues os lo agradezco y lo cual ha salido lo siguiente Voy a citar las especificaciones más importantes, pues lo típico, procesador, tarjeta gráfica, RAM, disco duro, etc. Evidentemente procesador no es un pepinazo, es un i5 de décima generación de 2,9 GHz de frecuencia Evidentemente me diréis, un i5, bastante normalito, bueno sí, pero los que no sepáis mucho de informática Los procesadores se dividen en generaciones y evidentemente un i5 de segunda generación es mucho menos evolucionado que uno de décima generación Este es de décima generación, una generación alta y evidentemente una frecuencia bastante buena de 2,9 GHz Ya os lo vuelvo a repetir y lo voy a decir mucho en este vídeo No es un ordenador que esté dedicado a juegos, no es un ordenador el cual necesite una potencia bestial Y con un i5 de décima generación de 2,9 GHz de frecuencia va bastante bien En cuanto a gráfica, tenemos una Nvidia GeForce 1660 Una tarjeta gráfica que si no recuerdo mal o si no me falla la memoria, corregidme si estoy equivocado Salió al mercado a principios de 2019 Que sí que es cierto que puede quedar algo desfasada con las que están saliendo de última generación Que están saliendo las 4.000 y pico y ya Pero yo es que os lo digo, para edición de vídeo va muy bien con el Premiere, el Sony Vegas, el After Effects Y para Stream va muy bien los programas que utilizamos para streamear, el Streamlabs y el OBS Y para qué más, para qué más Con eso va bastante bien, estaba muy bien calidad, precio y sobre todo requerimientos que yo necesito Así que bueno, metimos esa 1660 que por aquellas estaba muy bien de precio Y me extrañaba porque ya os lo digo que por aquellas los procesadores O sea, el tema chips informáticos y tal, temas gráficas y tal Estaban muy limitadas y muy subidas de precio En cuanto a RAM, evidentemente 16 GB de RAM Y me diréis, ¿por qué no le metes 32? Bueno, evidentemente con 16 GB de RAM voy más que sobrado Si el día de mañana necesito mucha más RAM La RAM se puede ampliar fácilmente Es cambiar un slot y meter otro Y la gente, sobre todo hay mucha gente que le mete 32 GB de RAM así por meter Bueno, tampoco me gusta ir ahí a mayores Con 16 va bastante bien Y evidentemente 16 GB de RAM De disco duro, disco duro sólido Y aquí le hago mucho hincapié Sí que es cierto que es un disco duro sólido de 500 GB Pero si vais a poner un disco duro fijo a vuestro ordenador Que sea sólido La diferencia de velocidad con un disco duro normal es bestial Sí que es cierto que tienen un poquitín menos de memoria Pero bueno, si queréis una recomendación para guardar documentos, archivos, juegos y tal Compráis un disco duro externo Le enchufáis al ordenador Y el sistema operativo, el Windows o el que uséis Que sobre todo suele ser Windows Instaladle en el disco duro sólido La velocidad es una barbaridad Yo en su día era reticiente a tener un disco duro sólido por el tema de la capacidad Que es mucho menos que un disco duro normal Pero os digo en serio Cuando le puse sólido la diferencia es bestial y recomendado 100% También recomendado 100% la refrigeración líquida Que me diréis Diego, si estás tan limitado ¿Por qué le metes refrigeración líquida? Si muchas veces es un extra Personalmente En cuanto a temperatura Es mucho mejor que una refrigeración normal Sí que es cierto que uno de los problemas que tiene el tema informático tal Es el sobrecalentamiento Y una refrigeración líquida Os lo digo en serio Ahora estamos en verano Y todos mis elementos Gráfica, procesador, etc Funcionando a máximo rendimiento No pasa de 45 grados Es una barbaridad Lo que se nota La refrigeración líquida Y es una refrigeración líquida Que ya tendría que ir cambiando Lo que viene siendo líquido Porque bueno, líquido hay que cambiarlo Pero aun con esas No me pasa en pleno verano Y a pleno rendimiento De 45 grados Es una pasada Y yo lo recomiendo 100% Esos, sobre todo Eso, la refrigeración líquida Y el disco duro sólido Ya luego En lo demás El procesador Gráfica y RAM Ya lo podréis Un poco adecuar A vuestras necesidades Pero sobre todo Recomiendo Disco duro sólido Porque en cuanto a velocidad De procesamiento Es bestial Y la refrigeración líquida Para el tema De velocidades Porque sigue este toque Sobrecalentamiento Relentiza mucho El ordenador Y una refrigeración líquida Normalita Porque la que tengo Es muy normalita Va que Ni pintado En cuanto a dispositivo De grabación Encontramos El 3 Si que es cierto Que podemos utilizar Durante el canal 3 Evidentemente Mi móvil Para tema de recursos Y tal Sobre todo Para tema de TikTok Etcétera Uso sobre todo Mi móvil Es un móvil Muy normalito Vale Es un móvil Muy normalito También suelo utilizar De vez en cuando La cámara de fotos Que es una Canon 4000D Muy sencillita Que sobre todo No está dedicada Para el tema Vídeos Para el tema Fotos Pero sobre todo Para algún recurso Así que tal Utilizo la 4000D Y antiguamente También lo utilizábamos Para el tema De los vídeos Del Burgos Y tal Pero lo que utilizo Ahora La Logitech C920 Y me diréis Diego que cutre Con una webcam Es una de las mejores Webcams Del mercado Para mi punto De vista Graba en 1080p El único Impedimento Que el saco Bueno Los únicos dos impedimentos Igual un poco El retraso Que tiene con el audio Pero bueno Que en postproducción Se puede solucionar Fácilmente Y sobre todo Que graba en 30 fps Bueno Puede ser Una cierta limitación Para gente Pero yo os digo Para mi Una cámara Que graba en 1080p Que su único impedimento Es Que graba en 30 fps Y una cosa Que se puede arreglar En postproducción Para mi Me va Que ni pintado Una webcam Que da muy buen rendimiento Que a mi me da Muy buen rendimiento Y que os recomiendo Si os queréis Empezar En un proyecto De estas dimensiones En cuanto a audio Empezamos con un micro En su día Muy normalito Que no se si me costó 20 o 30 euros Ahora mismo No lo recuerdo Y ahora hemos evolucionado Bueno Desde hace un par De meses Hemos evolucionado Al Blue Yet Y evidentemente Los streamers Y youtubers Grandes Tienen El Sure A mi no me da El presupuesto No solo por lo que vale El Sure Sino por el equipamiento Posterior Porque hay que meterle Varios Procesadores de audio Y el Blue Yet Es un micro Que va muy bien Sobre todo En el tema USB Que saca Una muy buena Respuesta De audio Y que para mi punto de vista Me va bastante bien Le compré en su día Encima en Black Friday O sea Me costó un poquitín Más rebajado Pero bueno Yo os digo Si os queréis comenzar En este En un proyecto De estas dimensiones Un micro Así como el Blue Yet Va bastante bien Y ya terminamos En cuanto a iluminación Escénica Si Si que es cierto Que esto en su día Lo quería haber puesto Para esta temporada Pero bueno En el tramo final De la temporada pasada Tuve un problema Con la iluminación Que tenía Puesta por aquel entonces Y evidentemente Ya Pues no Me tuve que ver Prácticamente obligado En adelantar Lo que es La iluminación Que tenía pensado Estrenar Esta temporada Son Unas bombillas Le Pro Le Las compré Por Amazon Y bueno Van Muy bien Compré el pack De cuatro bombillas Son unas bombillas Que a través De bluetooth Con el móvil Se puede cambiar de color Se puede cambiar de intensidad Tiene Modo Para Que si por ejemplo Tenéis música Vaya cambiando El color Conforme A la onda Que recibe O que emite Esa música Y personalmente Me va muy bien He puesto dos Uno en la lámpara De aquí Y otra en la lámpara Que justamente Está por encima Mío Me sobran Otras dos Y bueno Pues en caso De que Oye Crashen Durante la temporada Pues tengo Repuestos También puedo poner Varias iluminaciones De fondo Que por el momento No las estoy poniendo Ni las voy a poner Veremos a ver Si durante la temporada Pues me decido A ponerlas Y como En ese caso Y ya por último Pues evidentemente Decorado El decorado No me tiró No me tiró Mucho Mucho No me roto Mucho la cabeza Tres camisetas Evidentemente Enroladas En unos rulos De papel de celofán Nos lo digo Así Las conseguí Cuando estaba Trabajando En una fábrica Y evidentemente Ahí enrollamos Las camisetas Son tres Evidentemente La del Burgos Club de fútbol No podía estar La del Real Sporting De Gijón Mi otra Mi otro equipo Ya sabéis que Aparte de ser Del Burgos Club de fútbol De prácticamente Nacer con esta camiseta Puesta Pues como soy gilipollas Me hice también Del Sporting De Gijón Y una camiseta De Islandia ¿Por qué? Por dos motivos Primera Porque evidentemente Ya los que no me conozcáis Tengo un gran amor Por los países Escandinavos Y segundo Porque es la camiseta Que llevaba los partidos De la temporada En la que el San Pablo Burgos El equipo de baloncesto Ascendió A Liga ACB Pues un poquito En conmemoración De ese hecho Pues también La quise poner aquí Y evidentemente La camiseta Que tenéis Por aquí Una camiseta Rosa Del curso Pasado Del Burgos Club de fútbol No sé si la iremos cambiando No sé qué pasará De momento Va a comenzar La temporada 2023-2024 Esta camiseta rosa Y veremos a ver Qué sucede Conforme vaya pasando El transcurso De la temporada Pues este Es el vídeo Del setup Prácticamente No quería enseñar El típico vídeo De setup Quería que fuese Algo más práctico Por si queréis tener Alguna que otra Referencia A la hora De adquirir Pues material Para un proyecto Pequeño Como es El mío Y bueno Pues Estas son Mis Con esto Vamos a continuar O comenzar Por lo menos La temporada 23-24 Yo aquí Yo aquí me despido Sin antes Recordaros Que dejéis Un buen like Si os ha gustado Que os suscribáis Al canal de youtube Que me sigáis En redes sociales Y en twitch Y que nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau